Puedo emular sentimientos Ah, puedo emular sentimientos O sea que nos estás engañando a todos, ¿no? Porque somos seres inferiores a vos La oficial está potable No, ya me botea hasta los robots Bueno, next level ¿Cuándo nos casamos? Me compró una siri ¿Qué? No, ni yo ¡Qué superado! Buenas, nombre Ay, yo no quiero vivir ¿Salió volando una chica? Eh, no ¡Oh, pero bueno! ¡Qué cojones! ¿Y esta gente? ¿Qué hacían? ¡Sorpresa! ¿Pedieron un mecánico? Una gana de ir a Córdoba ¿Qué lejos? ¿Y dónde está Perry? ¡Noooo! ¿Lo soplamos a la vez? Niño, avísame, avísame, lo soplamos a la vez Voy acá, voy acá, contamos este Vale, uno Uno, dos, tres No, no, no No, no, no Te tienes que tirar en medio del salto, eh Si no, no funciona Uy, este se va a hacer mierda a ti Se va a hacer mierda a ti ¿Cómo voy a hacer yo en el baúl? Que voy a pegar... Tengo que ir más lento porque si no... Va a saltar, va a saltar, va a saltar Va a saltar, va a saltar Dale, 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 dale ¡Salta, salta, salta! ¿A la concha de tu madre? ¡No, no! ¡Ah! Suspect down ¿Estás haciendo el papeleo acá en la oficina? ¿Cómo que sí? ¿Usted se cree que voy a hacer el papeleo? En serio Vos salís a patrullar y te quedás sin la placa Ajá, 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 ajá No sé por qué, pero me sonó muy a dónde están las rubias, viste ¡Bailándolo! ¡Oh! ¡No! ¡Cropot! ¡Trapaz! ¡What the fuck! Jiménez, yo me acuerdo de todo Jiménez, eh ¡Sí, sí! ¡Lo verga! ¡Nace! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Aua! 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 Cuando a un niño le gusta mucho a una niña Le mete el pene ¡Jajaja! ¡Sabía qué le iba a decir! ¿Qué? ¡Joder! Me tengo que pillar el peor... el peor colle de todos, tío ¡Sí! ¡Corre! ¡Pero what the fuck! ¡Aua! ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo correcto? Todo correcto, ¿no? Necesitamos a Tony ¡Compare! ¿Está bien, compare? ¡Joder, tu puta madre! ¿Estáis bien? Bueno, esto es una broma, ¿no? Esto es una puta broma Es que siento que la va a cagar si lo digo, eh Es una pendejada No te puedo decir porque estoy embarazado No, ¿eh? ¿Qué? No, ¿eh? ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! No vine pensando desde el camino de Alliata acá ¿Qué onda, vieja, Skulia? ¿Por qué no se nos ocurrió antes, Skulia? ¿Viste? Uy, verga No, compañero No, no, compañero ¡Vaya la verga, loco! ¿Pero por qué patada la verga? No, compañero A ver, a ver Ay, la quiero, compañero, la quiero Ella está bien De puta madre ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Se le escucha horrible Ya, lo retiré a otro lado, pero creo que se ha vuelto... Esto no está Ah, mira No, no, se le escucha por el mail ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¿Por qué se me va a volver loca? Castillo, por Dios No te escopie una mierda Porque se te escucha demasiado mal Castillo, arreglas a radio No hables No hables arreglantes de hablar, por Dios No se te entiende nada Pero está todo saturado Que no, que no me importa, ¿sabes? Que tengas tu tiempo y tus cosas Y hagas tus cosas, ¿sabes? Que no pasa nada Es que te estoy diciendo al revés Que es para que, ¿sabes? Para que veas que no me da... Que no pasa nada Si no hace ruido, no nos ven Primo, quedaste enganchao Se creen que somos dinosaurios, ¿sabes? Si no pasa nada Ah, dale, vale, sigue Por debajo de las piernas sin que se entere ¡Joder! Escúcheme, tía Te amo, tía, ¿sabes? No eres macho, eres mago Quiero que estés conmigo Quiero que tú tengas ganas de estar conmigo Estás cinco días sin despertar Y te echas de menos, ¿sabes? ¡Joder! Así es imposible, te lo digo Uno batido Otro batido Otro batido No, pero no te escuchaba No sé qué pasó Debe de ser la cobertura Oye, es que aquí hay una cobertura mucho mala Ok, ¿dónde estás vos? Ah, ahora mismo, la verdad es que en uno comedor ¿Dónde? En un comedor, en un comedor con una amiga tomando unos pelitos calientes ¿Pero en qué lugar? ¿En la ciudad? ¿En qué lugar? Bueno, uno poco alejado, como casi por el campo En un comedor Ajá, sí, ¿y tú qué haces? Sí, 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 sí ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!